Las oyentes que están con nosotras en este momento, que tienen niñas o niños o ellas mismas con su pelo rizo, este es el momento para hacer las preguntas. ¿Ese pelo se deja secar al aire? ¿No se deja secar al aire? ¿Se le saca la humedad? ¿No se le saca la humedad? ¿A ese pelo no se le hace rolo? ¿Cómo es la cosa? Es un mundo chulísimo porque cada rizo es completamente diferente. Hay patrones de rizo en el que sí se usa un difusor para poder crear un poco más de volumen y secar el cabello. Luego el rizo más apretado, con más textura, nosotros preferimos que se seque al aire libre, pero si está enferma la persona hay que secarlo porque este cabello es mío durante cinco días para secarse. Entonces va a depender muchísimo de cada textura. Sí, 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 porque absorbe mucha humedad. Absorbe mucha humedad, pero lo mejor, lo natural va con lo natural. Lo mejor es que se seque al aire libre. Luego existen unos rolitos que si estás en transición, que es el periodo en el que tú quieres dejar tu cabello alizado, llevarlo al rizado, pues ya tú te haces unos rolitos y te vas apoyando de estilos con calor, como le decimos, hasta que ya quede tu cabello completamente al natural. Claro, con tijerita también. ¿Cada qué tiempo debe cortarse este cabello? El cabello, como le digo, es un libro aparte para cada persona. Mi textura yo debo de cortarla cada tres a cinco meses, mientras que hay otra textura que tú puedes durar hasta un año y no cortarla. Entonces el cabello te lo va indicando, sobre todo el cabello que es tintado, decolorado como el mío, que juego mucho con mi cabello. Entonces las puntas te van a ir indicando cuándo necesitas un corte. Así es. Aló, buenas. Buenas tardes. Adelante. Yo tengo una amiga que ella se dejó el pelo natural, pero a ella se le pudrió la parte de abajo y parece que se daba mojado. Y entonces, ¿qué ella puede hacer en ese caso? Ok. Ese es uno de los tabúes que tenemos del agua y de que se pudre el cabello. El agua es el mejor amigo del cabello rizado. Ahora bien, el agua y los productos y las técnicas van de la mano, porque cuando no entendemos el cabello y solamente le ponemos agua, 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 pero quizás los productos que le estamos mezclando a esa agua no son los productos indicados para nuestro cabello y lo que hacen es que se sientan encima de la hebra, no dejando que ingrese nada a la hebra y el cabello se va debilitando, se va volviendo quebradizo y por eso es que viene este tema, pero no es por el agua. Hola. Aló. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Mira, yo quiero hacerle una pregunta. Adelante. El pelo mío es risto. Yo me lo corto cada dos meses y me crece mucho, mucho. Entonces, a mí no me gusta tan largo. ¿Y cuál es la pregunta? Que, por lo menos, ¿verdad? Yo, porque cuando lo tengo muy largo, no se me rizan fácilmente. Entonces, yo quiero que ella me dé la técnica para cuando esté largo, yo podérmelo rizar con más facilidad. Ok. Ay, Dios mío, ojalá muchísimas rizadas con ese problema que ella tiene de que le crece mucho, porque ese no es nuestro caso. Nuestro caso es que el cabello usualmente crece para arriba y no se ve largo. Yo lo que creo es que ella tiene un patrón de rizo muy suelto, muy abierto. Va por unas calificaciones entre 2A, 2C, 3B, 3C. ¿Qué? ¿Qué? Tiene unas calificaciones. Por ejemplo, el mío es un 4B. El de la señora... Espera, espera, espera. ¿Qué es un 2A, 2C, 4B? ¿Qué es eso? Eso es un tema que vi. ¿Cómo? ¿Eso es otro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso tienen que invitarme en muchos programas para yo poder explicarlo, pero lo que sí le puedo decir es que la señora, al parecer... Ah, perfecto. Ay, sí, yo con mucho gusto vengo cada 15 días. Señores, ya ustedes saben, solicítenlo. Bueno, miren, creo que tiene un rizo muy abierto, quizás un rizo 2B, 2C. Lo que quiere dejar dicho es que con la gravedad el rizo se le va poniendo mucho más suelto, mucho más largo y va perdiendo el selace. Entonces, en su caso, pues es mantener el cabello a un nivel que no le cause tanto peso y también yo creo que un cortecito en capas que le dé más volumen y más fuerza al cabello le puede facilitar esa definición. Pues muchísimas gracias, Stephanie. Stephanie vino acompañada de productos para regalar. Ay, sí, tenemos... Vamos a rifar oyentes para alguien de pelo rizo, por favor. Que tenga una niña. Que conste, si cuando lo venga a recoger no tienes pelo rizo... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué? ¿Puedo llamar? No, pero la sobrina nieta. Ay, no, pero le podemos mandar uno a la sobrina nieta y uno lo regalamos para Instagram. Uno de los regalamos para Instagram. Pero yo traje también unos sachets. Ah, ok, ok. Le voy a dejar para... Pero tiene que tener el pelo rizo. Si no hay pelo rizo, no lo entregamos, ¿eh? Hola. Buenas tardes, Soyla. Hola. Buenas. Es Elba. Mis tres hijas llevan el pelo natural. Ok. Pues... Yo puedo llevarte la foto o si no la mando a una de ellas que los recojan. Pues danos, danos la cédula, danos la cédula, porfa, Elba. Los últimos cuatro. Por favor. 0-7-7-7. 0-7-7-7. James Bond. Es Elba. Elba Bond. Gracias, Elba. Lo pasas a recoger. Tú sabes dónde estamos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuándo lo puedo recoger? Cuando tú quieras, hasta las 5 de la tarde hoy. Ah, pues déjamelo ahí con Katy que yo voy ahorita. No está Katy, está de vacaciones, pero te lo dejamos ahí. Ok. Gracias. Ok. Y a la primera persona que nos mande un mensaje. Tiene que ser por Lunasoyla. Por la cuenta de Lunasoyla, arroba Lunasoyla. La primera que me llegue en este momento. Con pelo rizo. Tiene que tener pelo rizo. Arroba Lunasoyla es la cuenta. Arroba Lunasoyla. Ay, antes de yo irme, yo... ¡Vaya! Ya tenemos... Para el poder de creer. Eso. Ay, qué chulo. Míralo aquí, ¿eh? Míralo aquí dónde está. Carolina de los Ángeles. Carolina de los Ángeles. Yo... Para el poder de creer. Claro, claro. Pues para María... Ay, María... No recuerdo el segundo nombre de la niña, porque no es un nombre común. Dile que te dé el número de cédula, por favor. Antes de irme, tengo que aprovechar y mandarle saludos a mi hermana que está en Cervia. María Natalia, dame la cédula. Ok, aquí está. Mírala aquí. Sí, no, ya ve el programa por YouTube, cuando lo suben, mi hermana mayor, Cindy Peguero, mi sobrina Milo, y mi sobrino Milo. Marulita, estoy en televisión. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, qué bella. Qué linda. Y nadie, muchísimas gracias a mi comunidad que se ha puesto aquí en el en vivo y a mi esposo y a mi madre. Sobre todo a tu esposa. Ay, 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 yo le voy a dar las gracias por dejarte venir. Mira, pues entonces tiene que saber que el próximo tema a tratar es la clasificación del pelo rizo. Para yo saber cuál es el mío. Bueno, como usted, sobre todo el de Juan Carlos, sobre todo el de Juan Carlos. Miren, este joven.